Fidel Castro Ruz, el atleta mayor del deporte cubano. Hay días, meses y años que marcan nuestras vidas. Y el 25 de noviembre, nunca más será un día cualquiera. Representa la partida hacia la eternidad del comandante de todos los cubanos. Ese hombre gallardo, vestido siempre de verde olivo. Nuestro Fidel Castro. Tú eres padre de los revolucionarios de este continente. Tú eres el padre nuestro, le dijo Neruda a Bolívar, yo te lo digo a ti. Le pido permiso a Neruda. Padre nuestro que estás en la tierra, en el agua y en el aire. Para siempre mi comandante Fidel. No solo somos hijos de Bolívar. No solo somos hijos de Martí, somos hijos también de Fidel. Papá. Fidel, padre, como Bolívar. Fidel, padre, como Martí. Aquí estamos tus hijos, Fidel. Hoy, Fidel camina y resplandece cada día más entre nosotros. Su legado sigue y seguirá vivo para la eternidad. Y entre las grandes pasiones de nuestro líder de la estrella solitaria, el deporte ocupó un sitial muy especial. Crecerá. Brilló el patriotismo de los espirituanos en aquella lucha. Estamos aquí en esta provincia hoy, precisamente. ¡Chao, Martí! ¡Chao, Martí! Fidel Castro vive en el corazón del deporte espiritual. Revolución es el sentido del momento histórico. ¡Chao, Martí! ¡Chao, Martí! Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. El atleta mayor guía y se empina como estrella del músculo cubano. Hombre, los agradecidos te acompañan. Y si para aplastar a la revolución, tuviesen que matar a todo el pueblo, ¡El pueblo detrás de sus dirigentes y de su partido estará dispuesto a morir! Por quien merece amor Tú eres, para el mundo entero, un libro andante Eres la enciclopedia de la historia, el más gigante Entre las grandes pasiones de Fidel Castro, la pelota ocupa un sitial muy especial. Jugador en sus años juveniles, en sus tiempos de rebelde y barbudo, el comandante ha sido bujía inspiradora de los triunfos de este deporte en la arena internacional. Hasta tierra espirituana ha llegado ese influjo. Las anécdotas son incontables y hoy se rescatan en boca de sus protagonistas de todas las generaciones de jugadores. El primer contacto con el deporte de las bolas y los extrais en tierra espirituana se produce el 28 de julio de 1968 en la comunidad Las Dalias, cerca de Venegas, en Yaguajay. Ese día juega un partido donde parte el bate que aún permanece como constancia de esta suerte de obsequio de la historia. Y en esta tarde, de recordaciones, los dejamos con el reportaje que realizara hace más de una década el periodista y director de este espacio, Joaquín Gómez Serra, a varios de los guajiros de ese terruño que tuvieron el honor de enfrentar bate y pelota mediante al comandante en jefe Fidel Castro. Escuchemos. Son más grandes y poderes para una persona. Y para mí más todavía. Y luego subimos y a matar el deporte todavía y a pelota. En el puro comandante me dieron un potrero jugando pelota con nosotros. Uno, un guajiro, picharle al presidente y al comandante no pasa. Decía, cada rato decía, venía uno, oye perico, ten cuidado. Y yo pichaba como podía ir. Estaba aquí, yo le... Yo no le rimaba mucho la bola, ¿no? Y entonces, no, no, vamos a jugar. Él dice que yo, vamos a jugar, vamos a jugar. Entonces le dije, mire, mándanos algo para jugar que estamos desarmados. Dice la gente, ah, eso no manda nada. Eso fue el domingo, el jueves había dos jipes llenos de 60 trajes y pelota y guantes y de todo. No, 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 yo no le había arrimado la bola, ¿no? Yo le tiraba ahí más o menos para que bateara, porque vaya. Pero la arrimaste con una bola y el guardaespaldas casi te manda a botar. Yo le piché y yo, no, estaba medio tumbado, no es fácil eso. Pero no, salí bien, no le di ni... A ti fue el que te dijo que te iba a dar cuatro honros. Sí, sí, pero no bateó. Dice, no, le vamos a dar, le te voy a dar cuatro honros. Bueno, mire, a ver si puede. Pero no, no, Fidel no batea mucho. Lo que es grande, es maría. Bueno, fíjole si usted, pensó que fue lo más grande de mi vida, el mejor homenaje que yo tenía, nunca me habían hecho un regalo como este. Ficharle a Fidel, ese es el padre de nosotros, compadre. Eso no, a mí jamás la vida se me olvidará eso. Eso no es fácil. Eso no es fácil, chocar así con el comandante, sí, apiarse tan contentos, sí. Arriba, muchachos, jugar. Sí. Y enseguida, puso el movimiento de todo el mundo. Y el comandante volviera a aparecer por ahí y los invitara a jugar pelotas. Jugaban. Jugaban. Hace rato con los, pero jugaban. ¿Cómo lo vamos a jugar? Muchachos, ¿eh? Yo no creo que ningún pobre no esté de acuerdo con Fidel. Óigame, si no llega a ser Fidel, yo me había muerto. Si ya yo no podía vivir. Claro, Fidel, ni en contra de Fidel, ni en la pelota. Está loco. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Un día sucedería inevitablemente. Cuba amanecería sin Fidel y los corazones de todos se estrujarían. El sobrecogimiento sería tal que el silencio, la quietud, el duelo, colmarían por días las ciudades y pueblos de la nación. Ningún estrato ni sector social escaparía de la conmoción, pues el artífice de nuestro proyecto revolucionario se habría marchado a vivir en la dimensión de la eternidad que implica tristeza y lejanía. La obra que emanó de ese pensamiento superó todas las expectativas y fue edificada con una estructura moral impresionante. Confiaba en que el proceso revolucionario daría a luz figuras legendarias como Stevenson, Juan Torena, Ana Fidelia, Mireia, Sabón, Linares, Sotomayor, también Driulis y Mijaín, entre tantos otros. Y tuvo razón. Lo veo y lo veo y lo vuelvo a ver y siempre me pongo nerviosa. Tú no te puedes imaginar lo nerviosa que yo me pongo porque el comandante inspira respeto, inspira muchas cosas. Porque bueno, cuando mi accidente, él fue la primera persona que estuvo allí al lado de mi cama para darme el primer aliento de vivir y por eso le debo mucho. La persona en el mundo dice que qué derecha tenía yo. Yo digo que el piñazo ese no representa nada ante la pegada que tiene el comandante mentalmente si eres mucho más grande cuando eres ya sonido. Gracias a esa revolución que se logró por el comandante en jefe y toda la educación que nos ha dado durante todos estos años, las enseñanzas y el ejemplo para todo el mundo. Fidel Castro Ruz, el atleta mayor del deporte cubano. Fidel Castro Ruz, el atleta mayor del deporte cubano. ¿Qué cosas tiene la vida? Me tocó verte partir Cuando menos lo esperaba Cuando te veía sonreír Ganador de mil batallas Un verdadero guerrero Excelente serrano Excelente serrano Ando usted me quito al sombrero Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y hoy alzo mi voz 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 Aunque no tenga fuerzas Y hoy alzo mi voz Y hoy alzo mi voz Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Tu espacio nunca será ocupado Y hoy alzo mi voz Al viento Y hoy alzo mi voz Y hoy alzo mi voz Y hoy alzo mi voz